Prevenir delitos, aumentar la eficacia policial a través de la instalación del sistema de monitoreo de videovigilancia, es lo que buscan autoridades de gobierno y de la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea, al firmar un convenio para reforzar la seguridad pública en El Salvador. La República de Corea es un socio estratégico muy importante para nuestro país y su cooperación es una contribución fundamental. El sistema se instalará en municipios como San Salvador, Ilopango, San Martín, San Marcos y Anillo Periférico del Gran San Salvador, incluyendo el Departamento de la Libertad. Con el aporte que mi país realiza mediante este proyecto, bajo el lema de COICA de Personas, Paz, Prosperidad y Planeta, se fortalecerán los esfuerzos. Ese apoyo se enmarca en el tercer proyecto de fortalecimiento a la seguridad pública de El Salvador con un monto de 5.5 millones de dólares. La Policía Nacional Civil cuenta ahora con grandes capacidades y la videovigilancia se ha convertido en una herramienta poderosa. El proyecto se ejecutará durante los próximos cinco años en tres componentes, instalación de sistema de videovigilancia, capacitación y remodelación del tercer nivel del 9-11 como centro de control integrado. Briceida Morán, Telenoticias 21.